Fui muy inquieto Y además tuve fortuna y amistad Fue aquel enemigo de los que me humillaron Sin ver a quien siempre les extendía la mano Se reportaron cuando vieron el zapato Se dieron cuenta que ya no andaba descalzo Se acabó el viaje para mí, más no me pude arrepentir Lo que me pesa fue haber dejado un tesoro También fui padre y el dueño de aquellos ojos Es muy difícil aceptar que hoy con nosotros Ya no te encuentres y cantarse me hace poco Y donde quiero que se encuentre viejo Aleba compademy Bien agradecido con usted viejón De mí que les puedo contar Que fui nacido en Culiacán Un tiempo estuve muy perdido en los excesos Era amigable pero también fui muy perro De no dejarme de ni un lacri traicionero Corta mi vida porque la viví muy recio La última vez en Culiacán Salí en alta velocidad No vi el peligro y nunca pude conocerlo Tampoco el miedo porque de nada sirve eso Hoy el dolor que dejo no tiene remedio Y que se acuerden que allá arribita nos vemos Se acabó el viaje para mí, más no me pude despedir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!